Este segmento es presentado por Gala Foods Supermarket Servicio amigable y productos de primera para toda la familia Visítanos en el 664 Main Street, Worcester, Massachusetts Esto es Virus Deportivo Cobertura Especial Serie del Caribe Mazatlán Sinaloa 2021 En la continuación de la Serie del Caribe Mazatlán 2021 El campeón reinante República Dominicana blanqueó 2 por 0 a Venezuela El zurdo Andy Otero lanzó 5 entradas y un tercio Sin permitir carreras con 3 ponches pero salió sin decisión Robel García batió de 3-2 incluido un doblete en la parte baja del séptimo Que produjo las dos únicas vueltas del partido República Dominicana corre con 4 y 0 en este evento Por otro lado, Colombia cayó 2 por 1 ante Puerto Rico En la parte baja del noveno, Jonathan Morales negoció boleto con bases llenas Que llevó a la goma a Yones Huifargas con la carrera que le dio el triunfo a los boricuas Yadier Molina pegó sencillo remorcador en cuatro visitas al plato Cerrando la jornada, el anfitrión México derrotó 6 por 3 a Panamá Julián León empalmó jonrón con bases llenas que viró el marcador en la parte alta del cuarto Línea de ahumados Don Piero Choriniza Don Piero Si es Don Piero, si lo quiero Con el respaldo de Embutidos Nueva Era Sephora Donde la calidad supera la tradición Al primavera De la calidad supera la tradición Mi holy Mi holy Mi holy Mi holy Ti